que no resultó favorecido por el pueblo, le dijo, ah, como tú no me beneficiaste, yo te voy a perjudicar y yo voy a llamar a las personas a que atenten contra ti y te voy a matar, te voy a perseguir, te voy a allanar, te voy a quemar, todo lo que sirva para tu beneficio. Porque es eso lo que están haciendo ahorita, es eso lo que está ocurriendo en este país en este momento. Y lo que les digo, esos son el balance que tenemos hasta ahora. Entonces, aquí en Venezuela, que tenemos un Estado de Derecho, y en ese sentido yo quiero recordar el artículo 2 de nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho, o sea que este es un Estado de Derecho. Yo explico lo que es un Estado de Derecho. Es decir, que hay un ordenamiento jurídico, un ordenamiento jurídico que hay una Constitución y un conjunto de leyes, que todos los venezolanos están obligados a cumplirlas, a someterse a ellas. Sí, y es más, esas normas jurídicas son coercibles, es decir, que se van a cumplir aun cuando tú no quieras cumplirlas, aun cuando la persona no quiera cumplirla. Por ejemplo, si hay alguien que mata a una persona, tiene que ser sancionado. No, es que a mí no me gusta ser sancionado. No, tienes que ser sancionado porque ese es el ordenamiento jurídico, eso es el Estado de Derecho. Es decir, tú tienes que someterte a las normas. Gracias. 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 Gracias.